...y ella está ahí en el lugar. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿cómo estás? Nosotros estamos en una escuela de Pesemeshle. Todo el mundo aquí redefinió su rol en esta escuela, en esta comunidad, a partir de la crisis humanitaria que por supuesto tiene como resultado la guerra en Ucrania. Déjame decirte, nosotros hasta el día de ayer estábamos en territorio ucraniano en la localidad del Viva y veíamos la desesperación por llegar a tierra segura, en principio aquí, a estas localidades fronterizas del lado polaco. Claramente acá se encuentran con una comunidad íntegramente movilizada, gente que desde su propio lugar decidió redefinir su vida entera para ofrecer sus propias casas como asilo, para redefinir sus propios trabajos. La directora de esta escuela hoy está funcionando como gran coordinadora de este centro de refugio. Déjame mostrarte, allí están los lugares dispuestos para los refugiados que llegan. En este momento se espera una importante llegada a partir del arribo de los trenes. Aquí hay una persona... Excuse me. Ok, we're live for Argentinian Television. Bueno, este es uno de los voluntarios. Ok, tell me, how many people are you expecting today or within the coming day? We're going to roughly about the 100 places here, and we're expecting two buses in half an hour time. Mostly mothers with kids, so we're waiting for them, yeah. So it will be about the 50 people, for example. Bueno, están esperando la llegada por lo pronto en media hora de dos micros que van a llegar con aproximadamente 50 personas. Tienen lugar para 100 personas. Pero vos fijate, Sandra, este detalle. Can I ask you to translate this for me? Ok. Acá hay carteles de gente que pone... Deja un número de teléfono, fíjate vos. Claro. Y este es un ofrecimiento de alguien que, por ejemplo, ofrece llevar a alguien a Amsterdam. O ofrece hacer una traducción. Can you tell us, for instance, what does this mean? Bueno, acá hay una persona que deja su teléfono, su nombre, y dice que ofrece un lugar para alguien, un adulto, con cuatro niños. Claro. Lo que pasa es que principalmente, Sandra, como las familias llegan partidas, los hombres han quedado en Ucrania y las mujeres huyen, nosotros hicimos ese peregrinar de las mujeres solas cuando volvíamos de Ucrania. Claro. Y llegan con las criaturas. Y aquí les ofrecen todo. Domicilios particulares. Aquí había un cartel de alguien. ¿Esto es alguien ofreciendo medicina? Este es alguien ofreciendo ayuda especial para las personas con problemas con diabetes. Diabetes. Esto es alguien, por ejemplo, ofreciendo ayuda para personas que tengan diabetes. Claro. Porque está el drama médico también de personas con enfermedades crónicas. Fíjate vos. Lo que uno no puede imaginar, pero claro, es la vida misma, ¿no? O sea, cada detalle a tener en cuenta. Fíjate vos. Bueno, y fíjate cómo está todo dispuesto para la llegada de estos dos micros que van a venir en el día de hoy. Fíjate, el gimnasio de una escuela redefinido como centro de refugiados. Esto es la síntesis de lo que está pasando en estas comunidades. El drama, la tragedia de Ucrania permeando, por supuesto, en el pueblo hermano de Polonia. Que se siente, y lo vemos en la gente que vive aquí en los pobladores del lugar, que siente un deber con sus hermanos del otro lado. Porque además muchos de ellos van y vienen, tienen familiares trabajando de un lado y otro. Pero vos sabés cómo funcionan en general las comunidades de fronteras, y en particular el vínculo que tienen tan estrecho los habitantes de estas localidades de Polonia con los habitantes de Ucrania. Entonces, la gente viene aquí con muchas necesidades. Esta es una escuela que tiene una historia en su nombre, ¿verdad? La segunda. Vos sabés que la escuela, el nombre de la escuela... Sí. School number five, ¿verdad? School number five, sí. Es la escuela número cinco, pero rinde homenaje en su nombre a los héroes de septiembre, que son los héroes del primer mes de la Segunda Guerra Mundial. Y él me decía, recién hace un rato, cuando conversábamos, me decía que esto está lleno de simbolismo, porque de alguna manera es como si algo de esa tragedia histórica volviera sobre ahora, muchos años después, sobre la propia tragedia del pueblo ucraniano. ¿Cuáles son algunas de las situaciones más difíciles que has visto? Toda situación es difícil, porque la gente viene, la vida es... Para ellos la vida es terminada, es terminada. Bueno, le preguntaba cuáles son algunas de las historias más duras, y él me decía, todas las historias son duras porque su vida, o al menos tal como la conocían, Sandra, se terminó. Y me contaba, y esto yo también lo registré, tanto en Ucrania, en la localidad del VIV, como aquí en Polonia, que es enorme, no solo la cantidad de madres solas, por supuesto, que es un drama tremendo, sino también la cantidad de estudiantes que han quedado varados, por supuesto, en distintos centros urbanos, principalmente en la capital Kiev, y que necesitan ir a otros países y están absolutamente desconcertados. Por eso tanto también ofrecimiento de traducciones y demás. Porque imaginate que pasaste a territorio seguro, pasaste a... Total, es dramático, en un estado de shock, él también lo mencionaba en su respuesta, llegan en estado de shock, ¿no? Caro. Esta realmente es la imagen, una de las imágenes más simbólicas, una escuela transformada en campo de refugiados, en el centro de refugiados. ¿Nos escuchás? Sí, yo te escucho, Sandra. No sé qué posibilidades técnicas reales tenés, entiendo todas las dificultades del caso, pero estoy viendo la imagen de los chiquitos jugando, ¿no? Me gustaría, con tu inglés, que seguramente vas a poder llegar a ellos, no sé qué idioma, o si la madre o alguien puede comprenderte, como para ver un poquito de la historia de vida de esta familia. ¿Qué hacen esas criaturas ahí? Fíjate vos cómo terminaron refugiados en una escuela, qué se trajeron, qué agarraron antes de salir, y de dónde vienen esos chiquitos que veíamos recién jugando. Bueno, mirá, voy a acercarme. Claro. No sé si te van a entender, ¿no? Primero, ¿sabes qué? Porque quizás algunos de ellos son reacios a hablar, no todos ellos quieren hablar, le he pedido a él a ver si puede acercarse para que le podamos hacer algunas preguntas, para que le podamos hacer algunas preguntas, y en cualquier caso, si no, le pido a él, hago la pregunta en inglés y él hace la traducción, y yo luego hago la traducción de él al español, pero en principio sí necesito que él acepten conversar con nosotros. ¿Por lo que pudiste ver? Sí, dijo que sí. A ver, entiendo que esa es la mamá, o la, o, bueno, no lo sé, pero ahora preguntamos. Mira, les acabo de decir, y me dice, les acabo de decir que yo soy del país de Messi y que él está contento. Ay, mi amor, me emociona. ¿De dónde viene? ¿De Ucrania? ¿De Odessa? De Odessa. Ah, de Odessa, son de la localidad de Odessa, una ciudad importante. ¿Y han venido con quién? ¿Cómo se conforma el grupo? Ah, ¿quién han venido con dos niños? ¿Cómo se conforma el grupo? ¿Cómo se conforma el grupo? ¿Cómo se conforma el grupo con dos niños con dos niños? ¿Qué es su padre en Ucrania? La mamá está hoy en el barco, y viene mañana en Lvov, y el papá está en el barco. En cada ciudad, todos los hombres están en el barco, se convierte en el barco, se convierte en el barco de la Ucrania. La madre está intentando llegar a Polonia, y el padre se ha unido a las fuerzas territoriales, ¿no? La historia en primera persona de cómo una familia termina desmembrada, fíjate vos. Preguntarle a la chiquita o al chiquito que se paró con tanto entusiasmo, ¿qué se trajo? ¿qué fue lo que agarró? Pero, ¿qué piensa? Si va a volver, ¿qué siente? Me gustaría escuchar su pensamiento, su sentimiento. ¿Qué se traerían con ellos? ¿Qué se traerían? ¿Qué se traerían? ¿A qué se traerían? ¿Qué se traerían? ¿Qué se traerían con nosotros? Siguiente, una y dos. Solo dos bolsitos. Dos, tres bolsitos. bolsitos y hay apenas algunas golosinas que generalmente se las suministran aquí o cuando llegan, hay mucha preocupación aquí o mejor dicho, mucho énfasis en que la gente acerque muchas donaciones para niños y para bebés por eso recién íbamos a un centro de acopio y mostrábamos la imagen de realmente una parte del terreno totalmente ocupada por carritos de bebés porque además muchas madres los han tenido que dejar atrás para tomar un tren y después caminar kilómetros con los bebés en brazos bueno, y acá él me aclara que aquí les dan, bueno, juguetes algo que necesiten bueno, algunos juguitos esto generalmente para los chicos ¿qué piensan de lo que va a pasar? ¿crees que va a acabar pronto? voy a preguntar ¿a qué piensan de lo que va a pasar? ¿a qué piensan de lo que va a acabar? ¿a qué piensan de lo que va a acabar? no sé dice que espera que esto se termine pronto pero no lo saben pero realmente no lo saben y cada vez esto lo agrego en relación a a cómo ha sido la evolución del éxodo en estos días que nosotros registramos cada vez estamos viendo nosotros estuvimos en Ucrania y luego cuando regresamos a estos puntos de frontera cada vez más lugares de la ciudad están tomados por la necesidad humanitaria digamos por la urgencia humanitaria las escuelas los terrenos recién estábamos en el estacionamiento de un shopping que es básicamente un centro de acopio y centro de primera asistencia para los para los refugiados realmente la situación es muy muy dramática y fíjate vos lo que es este lugar que ya espera ya no tiene lugar ya no hay espacio para nada hay otras 100 personas más no hay espacio para nada y me quedé conmovida con la abuela que te dijo su papá se unió al ejército claro y su mamá está tratando de llegar la prioridad fue salvarle la vida a sus hijos ¿entendés? sí cuando te juro que me parte el corazón pensar en que ellos se despidieron de su papá sin saber si lo van a volver a ver y de su mamá sin saber si se van a volver a encontrar esa abuela debe tener el corazón partido Carolina porque debe ser la única que debe saber de esos chiquitos que esta historia por ahora no tiene un desenlace ni sabemos cuál va a ser el final es conmovedor ver este relato que nos acerca porque es la historia representada en tres personas que se multiplica por 44 mil habitantes de ese país mínimamente mínimamente sí es impresionante Sandra mira cuando haces la ruta que hicimos nosotros del VIV que es una ciudad al occidente de Ucrania hasta aquí lo que ves es de hecho el transporte en el que yo venía que solo podía transportar mujeres o niños lo que ves y lo que oís permanentemente es el llanto de los niños por supuesto exhaustos imaginate que hay gente que llega a caminar 35 kilómetros hasta un cruce fronterizo así llegan por eso también a la hora por mucho tiempo cargo te lo digo como periodista no creo que te puedas sacar del cuerpo del corazón este llanto que decís y este dolor de no saber cómo va a terminar esta historia esto es lo más triste de todo yo pienso cuando veo esa mira esa imagen cuando veo esa chiquita que abraza a su abuela y cuando pienso en los chiquitos que lloran en el micro que vos haces referencia me imagino cómo puedo contener yo a mi hija ahí adentro cómo se pensás en los niños que no entienden además no razonan desde el lugar de un adulto sino de mamá quiero ir a mi casa fin tiene una sola explicación y es quiero volver a mi casa con mis cosas qué duro debe ser poder contenerlos y qué duro debe haber sido escuchar ese triste llanto Carolina si es el telón de fondo digamos de todo ese periplo y también por otro lado su inocencia porque nosotros días atrás mostrábamos la imagen de la llegada de un tren en la estación de Shechow donde hay voluntarios que suben y les entregan juguetes juguitos bueno las cosas de los niños y veíamos la imagen y mientras una mamá lloraban hablando por celular que uno piensa seguramente se estaría conectando con quien quedó atrás en Ucrania o al menos sospecha que puede ser así porque era un llanto desconsolado de una mamá y a los nenitos haciendo corazones a la cámara porque tienen una inocencia absoluta porque si para un adulto esta situación es imposible de entender imagínate para una criatura el destierro es siempre muy cruel y en este caso realmente está mostrando su cara más descarnada ¿no? Sí ahí el lugar todavía lo vemos como solamente preparado familias concretamente hay muy pocas ¿son estas que vemos o es que están en otro sector de la escuela? o sea ¿esto está preparado para recibir a estos ciento y pico ¿no? ¿lo que pasa? exactamente ¿están esperando la llegada de dos micros? o sea esto recibe tiene capacidad para 100 personas en media hora están esperando la llegada de otros dos micros lo que pasa es que todos estos centros de refugio por eso así hincapié en el cartel de la puerta son centros temporarios digamos ¿no? hasta que la gente logre arrubicarse entonces la gente viene aquí y o se va a una casa particular de algún familiar claro bueno pueden estar muchos o de alguna mejor dicho de alguna familia particular que se ofrece como vos veías Sandra y tu teléfono y abrís tu casa eso se ve muchísimo de hecho a la salida en el centro de acopio para un autobús y la gente pone sus carteles improvisados te das cuenta escrito totalmente a mano te llevo a Praga te llevo a otra ciudad de Polonia te pongo mi casa y puedo tener hasta siete personas bueno por supuesto que es un acto de fe y confianza absoluta de ambas partes de que están hermanados en el caso de los polacos en las ganas de ayudarlos y por supuesto en el caso de los ucranianos en esa confianza en el buen corazón de toda esta gente que se ha convocado y que además ha alterado su vida toda porque lo que vemos en las estaciones de tren es una cantidad incontable de estudiantes por ejemplo que están ahí con agua con jugos con alimentos juguetes para los niños apurados por entrar al primer tren que vaya a otra ciudad y rastrear a ver si hay niños ucranianos o familias en general mujeres solas con niños para asistirlos todos esta escuela la directora de esta escuela trabajando como coordinadora de este centro de refugio este Ignacio de esta escuela transformado en un centro de refugio temporario con lo cual claramente para tener la postal más clara de que el conflicto la tragedia de Ucrania trasciende sus fronteras por supuesto porque es una tragedia para toda la humanidad pero además trasciende sus fronteras porque la crisis humanitaria llega aquí a Polonia y los polacos la sienten como propia en estas localidades de frontera Carolina ¿qué fue lo que más te dolió desde que llegaste a Ucrania luego tuviste que volver y todo el relato que venimos siguiendo tuyo de esta cobertura especial y qué fue lo que más miedo te dio desde el momento en el que empezaste con la cobertura el instante de miedo que te quedó registrado en tu cuerpo bueno yo pienso que o sea viste a mí me cuesta un poco decir lo que me dolió a mí porque está el dolor de estas personas que es infinito no pero tu reflejo es el que el que nos acerca un poco más ese sufrimiento por eso te lo pregunto a través de tu mirada lo busco no lo que totalmente sí es me cuesta decir una sola cosa porque es todo yo tengo la imagen muy marcada ya lo conté al aire pero me parece que no sé vale la pena compartirlo habíamos ido en el VIV en la localidad de Ucrania a registrar qué pasaba en los supermercados a la mañana temprano y nos encontramos con una mujer joven que estaba como apoyada contra una ventana con un café sentimos un ruido como un golpe contra la contra la pared de vidrio digamos y la mujer se había desplomado y se le había caído el café al piso y la nenita que era muy chiquitita no tendría más de 7 años o 8 años quedó petrificada mientras su mamá lloraba al teléfono nos acercamos obviamente a asistirla y bueno yo no hablo el idioma y también es bastante difícil de entenderlo no es que tiene alguna similitud con alguna referencia que yo al menos puedo comprender pero le pregunté a una señora que hablaba algo de inglés y me explicó que a la mujer que era muy joven tendría 20 y pico o unos 30 y pocos años que a la mujer le acababan de decir que su padre que estaba en las fuerzas de la resistencia digamos unido como los civiles que recibieron armas y están resistiendo había sido había muerto digamos en un enfrentamiento y la mujer entró en un estado de shock total y lo más terrible o sea era todo terrible la mujer y lo más terrible era la nena petrificada diciendo algo así como mamá mamá y con la incomprensión total imagínate que nosotros estuvimos en una ciudad donde sonaron sirenas cuando nosotros estábamos sonaron sirenas días anteriores se escucharon las sirenas y las advertencias el día que nosotros nos volvíamos realmente o sea hablar de un territorio seguro en Ucrania aunque en el oeste por supuesto la situación sea mucho más tranquila que en Kiev por ejemplo hablar de un territorio seguro es prácticamente algo imposible en este escenario y nos quedamos de hecho Rodrigo Sánchez nuestro asistente de cámara creo que se quedó con la imagen de la nena en ese lugar y uno no puede dejar de pensar qué será de y así con todo lo que vas cruzando en el camino eso es muy doloroso porque además uno piensa en la reparación cómo se repara un dolor así cómo y cuándo cuando empezaremos a hablar de reparación porque si al menos estuviésemos cerca a empezar a hablar de reparación todavía estamos hablando solo de dolor solo de sufrimiento solo de guerra Caro y en qué momento tuviste más miedo parece que te estoy entrevistando a vos pero la verdad que tenerte ahí es una enorme oportunidad de que nos transmita lo que se siente de estar en ese territorio tan hostil y tan peligroso realmente ¿no? Mira cuando escuchamos las sirenas nosotros venimos cubriendo este tema hace mucho en la pantalla de TN y en TN Internacional con lo cual ya sabíamos cómo funcionaba y los refugios que había dispuestos en las distintas ciudades cuando se escuchaban las sirenas nosotros escuchábamos las sirenas y estábamos en un punto muy crítico que es la estación de tren del VIV donde hay literalmente un mar un océano de gente muy exhausta muy cansada buscando subirse una formación como de lugar y desesperada además bueno en ese caso está realmente muy muy hostil el clima en todos los sentidos posibles además la gente en medio de su agotamiento su bronca su dolor también se empiezan a generar situaciones tensas entre ellos cuando hay grandes situaciones como es como es absolutamente lógico exactamente como es absolutamente lógico como decís vos que suceda en un momento donde se juega la supervivencia y empezaron a sonar las sirenas y ahí los cuatro vimos como una avalancha de gente nosotros estábamos justo en el portal de entrada una avalancha de gente viniendo a la estación y yo pensaba bueno aquí esto es peligroso o sea esto realmente más allá de que por supuesto la advertencia implicaba un peligro concreto implicaba un peligro concreto pero además la avalancha de personas podía generar una situación realmente muy complicada así que si te diría que ese fue un momento y además estábamos yo estaba con Gonzalo Bañas Gonzalo es el productor de la cobertura estábamos transmitiendo en vivo los chicos estaban tomando imágenes a cierta distancia vos Sandra esto lo sabés porque tenés muchísima crónica de calle y a veces estás a cierta distancia y en un momento levanté la cabeza y ante la avalancha humana no veía a los chicos que desesperación y bueno Osvaldo es muy grande y ese fue un instante que a veces son segundos son segundos minutos pero que son bastante para que la gente entienda ese instante por supuesto no se compara con nada de lo que vive pero no estamos comparando ni cerca pero a través de tu experiencia a través de tus ojos nosotros sentimos lo que sienten ellos o sea siempre es a través de la mirada del periodista y en este caso tenerte ahí es realmente una gran oportunidad de estar más cerca de lo que sienten sobre todo porque estamos lejos físicamente pero estamos cerca del dolor humanitario esto es lo que más nos conmueve a todos por eso no hablamos de otra cosa por eso solo escuchamos tu relato y el relato de la cobertura y la información que llega y lo que nos trae Pepe como información dura y los videos que podemos llegar a rescatar porque bueno el tema de las comunicaciones es otro de los puntos tan difíciles de la cobertura pero te decía para que la gente entienda ese instante de la cobertura en el que necesitas hermanarte con tu equipo porque son ustedes cuatro y nada más o sea están ahí abrazados y ese bloque no se puede separar por eso la desesperación de mirar que tan lejos está el camarógrafo de tu vida como para volver a juntarse y volver a formar ese fuerte la verdad es que es muy conmovedor escucharte realmente caro es muy conmovedor escucharte y escuchar el testimonio de estos de estos ucranianos que nos acercás el chiquilín que estaba ahí con sus dos mochilitas algunos juguetes la comida alcanzará la comida ¿no? otra pregunta que nos hacemos ¿cómo está distribuido esto y cómo está organizado el tema de los alimentos para la llegada de toda esta gente? mira yo he visto muchos digamos traslados de camiones con insumos y también insumos médicos aquí a la zona de frontera del lado polaco la verdad es que hay una voluntad porque además todo se resignificó lo que funcionaba por ejemplo como una empresa aseguradora ahora está yendo a buscar gente a la frontera alguien que tiene un pequeño negocio o una empresa o fabrica algo lo está poniendo al servicio para darte dimensión ¿no? de que esto los ha atravesado completamente y ha cambiado también su rol en esta comunidad de la que forman parte es muy conmovedor ver eso también hemos visto la defensa civil acercarse a la zona de frontera con insumos y demás por supuesto uno se pregunta del lado ucraniano y sobre esto quiero quiero hacerte esta observación nosotros justamente esto que te contaba la mañana al día siguiente que habíamos estado en la estación del VIV haciendo la cobertura de lo que pasaba allí en esa ciudad occidental de Ucrania fuimos a los supermercados y a las tiendas a ver qué pasaba la verdad es que observamos muchas góndolas vacías pese a que en el VIV hay tiendas abiertas y demás ya temprano a la mañana la gente estaba yendo a buscar provisiones y también ves como es lógico ver a gente de repente llevarse muchísima cantidad del producto que encuentran de repente 10 cajas de huevos por ejemplo si encuentran eso se llevan la cantidad que pueden porque por supuesto el panorama es de incertidumbre total respecto de los próximos días las próximas horas te diría Carolina gracias enseguida vamos a tomar contacto cuando vos los dispongas por supuesto cuando consideres que sea necesario mientras tanto reacomodate quedaste ahí en el medio del centro de refugiados y bueno un saludo enorme a los chicos a los compañeros que los abrazamos a la distancia si Osvaldo Osvaldo Berizo Rodrigo Sánchez Miguel y por supuesto Gonzalo Gonzalo Báñez bueno gracias Andri y si estamos aquí para salir con todo muchísimas gracias un beso a los chicos chau